Para no herir susceptibilidades, les recomiendo discreción. En México, mi amado país de origen, el día 2 de noviembre se celebra una fecha muy importante y muy tradicional llamada el Día de Muertos, en el cual se mezclaron varias tradiciones prehispánicas únicas de nuestro origen indígena, así como cierta parte de costumbres que ya venían de la cultura de la España de antaño, creando así esta conocida festividad que ya se ha extendido mucho no solo en toda Latinoamérica, sino en el mundo entero. Y pues bien, pensando en un tópico bajo esta temática y en Dragon Ball, claramente existen pues muchas de estas, varias ya saben, heroicas, épicas y muchas otras crueles, brutales y aterradoras. Y como recién acaba de pasar el mes del terror y el especial de Halloween, creo que estaría muy acorde hablar sobre Cell y las crueles... ...brutales y aterradores que este provocaba a sus presas. Después de todo, este es por mucho el ser más aterrador de esta gran franquicia. Y es que todo el concepto de Cell me fascina. Y vaya que es escalofriante, presentado como un ser monstruoso que al principio estaba envuelto por el misterio, ya que nuestros héroes no sabían quién o qué era la extraña criatura que salió de la máquina del tiempo de Trunks, la cual estaba inexplicablemente abandonada y, también, duplicada. ¿De qué línea del tiempo alterna provenía este aterrador monstruo? Luego de ver sus restos, tras la inquietante metamorfosis, sumió inmediatamente la trama y el tono de la serie en un suspenso atemorizante. La presentación del monstruo Cell sería sublime, elevando la perturbadora trama poco a poco. Primero, con la inquietud de la existencia de los androides invencibles. Luego, con Kamisama, preocupado por la presencia oscura de esa misteriosa criatura proveniente de otra dimensión. Para luego, comenzar de lleno con la horrorosa atmósfera, con los ataques a la ciudad de Ginger Town, la cual fue convertida en un abrir y cerrar de ojos en un pueblo fantasma, cuyos habitantes habían desaparecido sin dejar rastro. Para culminar con Picoro, aterrado frente a la aparición de la espantosa bestia. Y es que la escena de su aparición quedó marcada para siempre en la mente de todos nosotros. ¿Cómo olvidar al pobre hombre que fue devorado por el bioandroide? De manera grotesca, brutal y aterradora. Esta pobre víctima fue asimilada de una manera poco convencional. Y es que, en lugar de simplemente ser tragado por la bestia de otra dimensión, este utilizó su cola clavando su aguijón en la víctima, la cual comenzó a derretirse cruelmente hasta ser succionado por completo en un parpadeo. Y es justamente esta escena la que no dejó dormir a muchos niños, incluyéndome, en los noventas durante varias noches. Y que aún, hoy en día, es observada aún con cautela. Hoy en día, muchos fans de Dragon Ball se siguen preguntando por qué exactamente Cell derretía a sus víctimas. Es decir, sí, obviamente todos sabemos que es para devorarlos sin más complicación. Pero, ¿cómo es el funcionamiento exacto de esto? La explicación dentro de la serie. Pues la verdad es que, para mí, siempre ha sido fascinante el encontrar una explicación a todo lo sucedido con esta serie que tanto me gusta. Y es no solo un deber para mí, sino un hobby en particular que disfruto mucho. El investigar a fondo, ya que me lleva a conocer otros temas. Pues bien, esto es lo que he podido encontrar para dar más información respecto al funcionamiento de la absorción de Cell y el cómo funciona tanto dentro de la serie como lo haría en nuestra realidad. Primero que nada, obviamente este ser maligno es muy poderoso. Al poder enfrentar a los guerreros Z y poseer sus células y todas sus técnicas y habilidades, su fuerza está en las millones de unidades. Por lo que no solo es invencible para la fuerza de los humanos que intentaran atacarle y defenderse de él. Sino que su energía es tal que le permite tener una potencia bruta sin precedentes. Esto también sería utilizado en su absorción, en esa fuerza de succión, por así decirlo. Y es que verán, existe un término llamado síndrome de descompresión rápida, la cual sucede por culpa de exceso de presión atmosférica y a su vez descompresión. Y es que justamente la presión es algo que pocos podrían pensar que es tan poderoso y aterrador. De hecho, en la vida real ocurrió algo demasiado terrible. Pero será necesario para dar la explicación. Esto sucedió en el espantoso accidente de Byford Dolphin, en Noruega. Para no hacerles el cuento tan largo, allá por los ochentas, unos buzos que operaban a decenas de metros bajo el mar, debían permanecer en una cámara o cápsula especial de compresión, por lo que tenían que ser muy cuidadosos al momento de entrar y salir de ella. Lamentablemente, un error humano hizo que todos perdieran la vida en un inquietante y brutal accidente. Al momento en que abrieron la escotilla sin despresurizar, la diferencia de presiones hizo que el pobre sujeto que estaba más cerca a la pequeña escotilla, la cual medía solo unos cuantos centímetros, fuera succionado por la salida y pegado a ella. Y por consecuencia, la presión lo destrozó completamente, haciéndolo salir violentamente por la exclusa, provocando que sus órganos salieran volando por la pequeña apertura. Además, claro, que los otros buzos que se encontraban dentro de la cámara apresurizada, estallaran, transformándose en unas masas irreconocibles gelatinosas de sangre, carne y grasa, ya que contaban con su sangre saturada de nitrógeno, lo cual apresuró este proceso. Lo más aterrador es que todo esto sucedió tan solo en unas décimas de segundo. Esto, sin lugar a dudas, es bastante fuerte de imaginar. Y existen otros ejemplos más simples, como varios incidentes, en los que la diferencia de presión en albercas, por ejemplo, provocan que las personas queden atrapadas y aplastadas por esas pequeñas aperturas que están en el fondo, por donde pasa el agua, teniendo el mismo efecto devastador. Básicamente, una gran presión puede destrozar un cuerpo humano, provocando que a principio quede atrapado y que luego pase brutalmente por pequeñas aperturas o huecos, dejándolos licuados completamente. Uff, pues bien, tomen un pequeño respiro. Después de procesar toda esta información y detalles tan grotescos, creo que lo necesitan. Sé que no están acostumbrados a que trate esta clase de temas. Más que nada por mis temáticas normales, lo sé. Pero bueno, básicamente esta enorme fuerza de presión o de succión es la que utiliza Cell para acabar con sus presas. Pero él no es tan amable, ni tiene el tacto para hacerlo en una sola fracción de segundo. Para que sus víctimas perezcan de manera indolora, como le sucedió a los pobres buzos. No, al parecer, regocijándose con cada absorción, Cell realizaría este brutal y doloroso proceso lentamente a voluntad, destrozando órganos internos, hueso y piel en tan aterrador acto. También hay otro detalle del que pocos tienen en cuenta. Cell posee una especie de ácido molecular de origen biológico, el cual segrega en sus víctimas. Existe una escena en el anime, de hecho, que se le ve a Cell segregando una gota de este ácido desde la punta de su aguijón, provocando un enorme agujero en la tierra al momento de entrar en contacto con esta, denotando la enorme y brutal propiedad corrosiva que posee esta sustancia. De hecho, luego de que número 16 le arrancara la cola, Cell la regeneraría y se cubriría por este líquido desnaturalizador, el cual arrojó también provocando agujeros allá por donde cayó. La verdad es que, ya sumadas estas dos habilidades brutales, el aterrador modus operandi de la absorción de Cell sería la siguiente. Primero que nada, incapacita a la víctima sin quitarle la vida, claro, para fortalecerse con sus células y energía vital y biológica. Luego, clava la punta de su cola en su cuerpo, para inmediatamente segregar el ácido con el cual es capaz de ablandar y licuar las estructuras y tejidos del ser vivo en cuestión. Para, finalizando, utilizar la enorme capacidad de succión que posee para absorber a la presa, la cual sufre de agonía con cada uno de los pasos de este aterrador y brutal procedimiento. Simplemente espantoso. Tan solo de imaginar el dolor indescriptible que sufrieron las pobres personas que cayeron absorbidas por Cell, me hace helar la sangre. Pero bueno, espero el video de hoy los haya perturbado. Como les he dicho, no suelo hacer este tipo de temáticas, pero realmente disfruté de hacer algo diferente, chicos. Si se ponen a pensar, Dragon Ball es bastante brutal y perturbador en algunas ocasiones. Pero bueno, esto es parte de la gran cantidad de cosas que tiene esta serie para ofrecernos. Espero puedas ayudarme con un poderoso like. Eso me ayudará a llegar a más personas y hacer que el canal no pare de crecer. Estuvo con ustedes en Kaizeta y nunca olviden... Elevar su Ki. ¡Suscríbete al canal!